La nueva app MemoPet de MyFamily. Los datos de tu mascota siempre con él. La app MemoPet te permite tener siempre a mano los datos personales y de salud de tu amigo de cuatro patas. Puedes insertar información como número de microchip, número de pasaporte, alergias, citas médicas y otros datos útiles. Puedes insertar archivos de tu teléfono directamente en la sección Documentos. Cuenta con una agenda que puede vincularse a tu calendario personal y recordarte citas, vacunas, hábitos alimenticios, etc. Por último, puedes llevar un registro de tus paseos. Un diario estadístico te acompañará y podrás echar un vistazo al tiempo que habéis pasado al aire libre. Fija tus objetivos y MemoPet seguirá vuestros progresos. Los accesorios compatibles con la app son collares, correas y arneses de la colección MemoPet de MyFamily. Los accesorios MemoPet, fabricados en doble capa de poliéster, son duraderos y resistentes al agua, lo que los convierte en útiles e indispensables suaves compañeros de viaje. El arnés MemoPet incluye el sistema Pelostop, un tejido que repele el pelo y deja el accesorio completamente limpio. Combinados con la app, pueden convertirse en un auténtico diario de salud que os seguirá a todas partes. Solo tienes que acercar la parte trasera de tu smartphone al logotipo MemoPet en la hebilla del accesorio. Gracias a la tecnología NFC, podrás consultar toda la información que hayas insertado previamente en la app. Utilízala con tu familia, amigos o incluso tu veterinario. Para ellos, los datos serán accesibles incluso sin app. También puede utilizar la aplicación sin los accesorios MemoPet, ya que nuestra aplicación es totalmente gratuita. Con MemoPet, todo es más inteligente.